quiero decir si se me suben aquí entonces yo un poco lo voy a ir venga yo me canto aplauso señores por favor lo que José Hino Maldéu le quiere decir va a haber tiempo para la fotografía ok, él quiere hacer un espectáculo digno de ustedes digno de este público tan bonito que venimos a verlo a él él va a tener tiempo para ustedes durante la tarde para tomar todas las fotos que quieran que le permitan hacer chuchojo si, pero naturalmente yo me canto un poco porque hay veces que cuando se sube alguna muchacha va a ir, va a ir agua para ti agua para ti agua para mí y agua para ti y agua para ti y anda para él agua para los gallos agua para los gallos agua para los gallos agua para el abuelo Oye, la vida tiene sin más y sin menos. Yo me pregunto, ¿y por qué te ha durado tanto tiempo? Hay cosas raras. Y lo bueno de esto es que a mí no me duelen, ¿ah? Yo me siento, hay una gente ahí. Usted se trató conmigo, y la niñita también. Oye, mi bella, ¿quién es? ¡Epa! 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 ¿Demás de esa mujer allá? Yo no tengo ni mujer. Ella me votó a mí. Las mujeres, rán de la bota. Ellas son las que votan. En esta escuela, ¡bótala! Que es mi novio, dirige de la república. ¿Hoy tembón? Bueno, vamos a seguir bailando. Y después vamos a seguir fotografiándonos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A bailar. Bailen, bailen. ¡Bailen, bailen, 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 Porque tan solo es, porque tan solo es, el rey de los maras flores. Tanto Dios, que tan solo es, porque tan solo es, porque tan solo es, el rey de los maras flores. Tanto Dios, que tan solo es, porque 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 tan solo es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!